Muy buenas a todos, hoy estamos jugando un nuevo juego de Android llamado MyGestor 2015. Como vemos estamos en la pantalla de inicio y vamos a comenzar dándole a Start. Vamos a ver de qué trata el tema. Bueno, vamos a dar cuenta de una historieta. Hoy hemos recetado el Weiler. Ahí tenemos las notas, le damos cuenta de lo que tenemos que hacer. Vale, no sé, el momento la es. Deja que le damos cuenta de lo que tenemos que hacer, y toma. Ah, vale. Va por ahí. Juan Turbo es noteró Wilmore. Estamos en ella. Ah, vale, que ponerlas en el camino. Ah, vale. Como estos resultados aumentamos la naturaleza de los teléfonos y ahora tiene un gran misterio siguiente nivel vamos a ver mira los archivos aquí vamos a ver los logros y regresamos aquí abajo como vemos los gráficos no es que estén muy depurados pero bueno fire element se puede mejorar esto porque no lo podemos solamente vamos a ver que nos tenemos por aquí element por el momento no nos deja ni tocarlo local nivel 3 está tratada algo que nos deja mejorar por el momento está aquí pero nos pide 2000 de oro ahora mismo bueno pues vamos a la siguiente vamos a ir vamos a ir por el medio vamos a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!